Tomé mi apresa. Ahora vamos con Pablo. Pablo es muy sabio, pero no mira al escenario. Pablo es un capo que te enseña el sapo. Pablo te enseña, al parecer es muy seco, pero esto te enseña, por eso te enseña el bosque seco. Puta madre. Fernando, lo que te ofrezca, la enseñanza parece grotesca. No importa de dónde haya ido, te enseña el pájaro pelado y vestido. Fernando nos hace un favor, porque presenta el pájaro a través del monitor. Bravo. Buena, buena. 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 Bravo. Bravo. Buena. 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 Buena.